bienvenidos a expo hobby tv y hoy tenemos un programa para aprender muchísimo sobre todo hacer nuestras propias herramientas dirán que tengo yo acá tengo la posibilidad de hacer mis propios esténciles diseñarlos personalizarlos y poder hacerlos para después trabajar usarlos y decorar cualquier tipo de superficie con este material que los que nos gustan las manualidades los usamos un montón así que vamos a saber de qué se trata paso a paso así que acompáñenme para utilizar la cameo de ingenia junto por supuesto a lucila que es la especialista cómo estás bien todo bien 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 gracias bueno hermosas como siempre la máquina que nos traes porque se puede utilizar para múltiples usos y hoy la opción es utilizarla para hacer esténciles contanos un poco bueno te cuento que lo que traje para mostrarles la última cameo si la cameo 3 que sabemos que pueden es una herramienta para cortar muchos materiales papel vinilo acetato en este caso vamos a usar un acetato especial que es de siluette si la característica que tiene este acetato es que es auto adhesivo nosotros vamos a poder pegarlo sobre toda superficie sobre madera sobre vidrio sobre tela y al ser auto adhesivo los materiales que use arriba para pintar para decorar no se van a filtrar hacia abajo que a veces lo que nos pasa con los esténciles que se nos pasa la pintura bueno tenemos una solución para trabajar más tranquilas obvio y bueno lo bueno de esto es que voy a hacer mi propio estén sin mi personalizado lo que yo quiera lo que gusta qué bueno para un cumpleaños un casamiento tenemos una fiesta queremos personalizarlo con los nombres de los agasajados con los nombres de los que cumplen años de los que se casan bueno tienen esa posibilidad trabajando con la cameo eso es lo bueno y para los microemprendedores claro viste que a veces le piden algo específico para hacer un souvenir con el nombre y no estar escribiendo uno por uno acá tengo la posibilidad de hacer mi extensión porque no su propia línea de extensión es de animarse a ser emprendedoras así que es una gran inversión la camea de ingenia tiendas para poder crear como lucila así que bueno queremos saber todo paso a paso porque no hay que tener miedo es súper fácil la aplicación todo se conecta a la cameo así que ella les va a enseñar muy bien cómo utilizarlas y puedan perfectamente hacer los stencils y todo lo que quieran bueno lo primero que vamos a hacer como ven es la última que tenemos acá el último modelo es cargar el material que vamos a cortar sí entonces lo que yo hago fíjense que a diferencia de las cameos anteriores que nosotros teníamos viene con dos cabezales la particularidad que tiene esta máquina es que al tener dos cabezales voy a poder poner a hacer dos funciones sí pero siempre va a trabajar independiente una de la otra acá voy a cortar y en esta podría si quisiera podría grabar podría dibujar lo que como ahora solamente lo vamos a hacer es cortar vamos a cargar el material fíjense que como es un stencil y tiene ya un protector un papel protector abajo lo estoy poniendo sin el mat si directamente se apoya el material que voy a cortar me concentro en que aquí esté en línea y que las dos rueditas esté ajustando el material y lo que pongo es cargar automáticamente ya está preparada para trabajar y ahora me voy al programa que lo usamos con la computadora yo lo que estoy haciendo acá lo primero lo que hice fue buscar los diseños abrir el programa buscamos los diseños todos los que tenemos y busqué este diseño ideal que fue el que elegí para hacer el material hacer el proyecto que vamos a trabajar hoy una vez que aplique el diseño que ya lo tengo en el formato para cortar y tengo las medidas lo que hago es buscar el material que voy a cortar una vez que busco el material hago clic me fijo que estén los parámetros que me sirve para cortar en este caso fíjense en que dice material de plantilla que esa es la marca silved material de plantilla así se llama el acetato en el stencil y me da los parámetros exactos para poder cortar dice cuchillita 3 la velocidad y el grosor una vez que yo veo eso que está en condiciones puedo mandar a cortar hago clic en enviar a siluette y la máquina comienza a cortar solita el plotter de corte empieza a cortar solita bueno muy bien está buenísimo la cameo porque mientras corta nosotros podemos ir a buscar cosas en si seguimos buscando imágenes podés en el programa podés trabajar con dos o tres diseños a la vez y la máquina va trabajando sobre el que vos mandaste a cortar y los otros diseños quedan en espera claro está bien pero además podemos hacer nuestras cosas así segura listo como ahora no bien ahora lo que hacemos es descargar el material y lo que hago es despegar fíjate que ya está cortadita vamos a ver cuesta acá un principio al principio ahí para ahí 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 está y vemos que ya está cortada sí bueno perfecto luego a seguir despegando todo el esténcil así después de la pausa vamos a crear con estos esténciles súper originales que te parece buenísimo vamos preparate para vivir un 2018 lleno de arte y creatividad en abril llega expo hobby arte y manualidades en junio expo hobby llega a la provincia de corrientes para dar rienda suelta a todo el arte del nordeste de nuestro país en septiembre llega la novena edición de expo hobby fiestas y decoración y para terminar el año con todo en noviembre vuelve expo hobby a la provincia de córdoba ya sabes el 2018 llega lleno de arte creatividad y muchas novedades para vos que te gusta trabajar con tus manos que disfrutas creando expo hobby es tu lugar tu puerta a la creatividad no 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 Moldes flexibles Arteneri. La mejor solución para todos tus trabajos. Ideales para tus manualidades y trabajos de repostería. 100% caucho de silicona. Apto comestible. 10 años de garantía. Conocé nuestro catálogo en www.arteneri.com H&N. Sellos y Stencils. Diseños exclusivos para darle vida a tus ideas. Fabricados con materias primas de alta calidad. Conocé nuestros catálogos en www.cortelaserhin.com.ar Estamos de regreso aquí en Expo Hobby. Bueno, estamos contentos de ver cómo estos stencils los vas a adaptar tanto a tela, vidrio, papel, madera, todo. Sirven para todo. Para todo. Es un producto muy versátil el stencil que lo usamos para todo. En este caso vamos a reciclar. Perfecto. Y bueno, vamos a usar un poquito de algunas cositas que tenemos en casa más nuestro stencil que es el último toque. Perfecto. Bueno, ¿qué te parece? Te dejo trabajando aquí y vamos a mirar todo el paso a paso. Dale. Bueno, como dijimos vamos a estar trabajando, vamos a hacer la base del cuadro que estamos viendo. Lo que hago acá es poner el pegamento de decoupage y vamos a usar hojas de libro antiguo. El pegamento que estoy usando lo puse tanto arriba como abajo, mejor dicho, tanto abajo como arriba. Y lo importante de este proyecto es que quede bien, bien adherido. El tipo de papel que vamos a usar, que quede bien adherido, que no me queden burbujitas de aire, para que me quede un fondo bien integrado, que después lo vamos a intervenir con el stencil. Esto es muy fácil, chicas. Lo único que hago, fíjate, pongo el pegamento generoso. ¿Para qué? Para que me pegue el tipo de papel que estoy utilizando. Ahora que se usa tanto lo antiguo, lo vintage, y va acorde, fíjate que hice en lo que fue el marco, hice un pequeño decapado, y vamos a usar unas pinturas mate, que están de última moda. Entonces, estas hojas del libro antiguo, queda todo acorde al diseño que yo quiero hacer. Lo que voy a hacer acá es, en toda la superficie, pegar diferentes hojitas. Como lo que nos importa, en este caso, es cómo utilizar el stencil, ya aquí, ya lo tengo seco, puse en toda la superficie. Los excedentes que tengo de papel, lo que hago es, con una lijita 180, sacar todos los excedentes. ¿Sí? Hago todo esto alrededor, para entro lijar. Ahí está. Y lo que tengo acá son las pinturas a la tiza, para comenzar a trabajar. ¿Por qué usé este tipo de pintura? Porque es una pintura mate. Entonces, acá ya tengo el stencil, como te dije, te habíamos contado con Marina, es autodesivo. Entonces, se pega en la superficie. Uso un pincel taponador. Recuerden que para usar pincel taponador, necesito tener la servilleta siempre para descargar. Entonces, lo que hago acá es descargar el excedente. Y comienzo a usar el stencil, como dijimos, está adherido. Ya lo usé yo al stencil este, ya lo usé varias veces. Fíjate que yo lo lavé y sigue, el autodesivo que tiene, sigue pegando sobre la superficie. Entonces, ahí, mi intención es cubrir todo el calado que logré con el stencil. Entonces, comienzo a trabajar. Una vez que terminamos con la palabra lab, que acá usé un color negro o un grafito, vamos a estar cambiando de pincel y voy a usar el color rubí. Fíjate que también voy haciendo pequeños golpecitos o depende el rebote que tenga el pincel. Por ahí, también podemos estar trabajando en forma circular. Eso nos da la posibilidad de hacer con colores más intensos o hacerlo por ahí con colores más en degradé, más gastaditos. Puedo jugar con la intensidad. En este caso, siempre acordate de descargar. De descargar, pero tan solo para hacer esto, poder lograr un degradé de color. Fíjate que yo acá lo hice bien intenso. Y acá lo voy a hacer un poquito más esfumado, más en degradé. Sin mojar el pincel, agarro un poquitito de blanco para darle un poquito de luz en algún lado. Perfecto. Y acá también. Y lo que hago ahora es despegar. Bueno, queremos ver. ¿Qué pasó? A ver, cha-chan. Genial. ¿Sí? Buenísimo. Ahí. Buenísimo. Un stencil hecho por ustedes mismos. Genial. Bueno, ¿y cómo quedaría todo? ¿Lo vemos ahora? Dale, dale. Quiero verlo todo. Yo lo que voy a hacer es sacar este, vamos al terminado y vamos a otro proyecto más. Muy bien. Acá tenemos el terminado, el marquito que te hice decapado, ¿sí? Y fíjate acá, la rosita también lo trabajé en dos tonos, en tres tonos, ¿sí? Y bueno, y una cosita más, más el último tipo. Dale, dale, contame, en otro material. En otro material. Yo me tengo acá en el cuadro. Acá lo que voy a hacer es trabajar ahora sobre vidrio, ¿sí? Perfecto. Fíjate que usé la misma pintura en otro color. Perfecto, claro, porque el chal es ideal para utilizar en vidrio, porque no se sale. No se sale. Ustedes pasan la uña o lo que sea. Y no se sale. Y no se sale. Sí, bueno, y la particularidad que tiene este stencil es esto, es de que al ser autodesivo, y fíjate que usé el negativo del que usamos anterior. Genial, todo se aprovecha. Todo se aprovecha. Lo fijé en el vidrio, que lo puedo trabajar en la superficie redonda, y ahora con el pincelito empezamos a esponjear. Perfecto, también con una esponja se puede hacer. También con una esponja. Excelente. Bueno, así que con la pintura chal pueden realizar y trabajar perfectamente en diferentes superficies, con estos stencils súper creativos que nos enseñó Lu con la máquina Ingenia Cameo. Así que excelente. ¿Te puedo contar unas cositas? Sí, obvio, contanos. Que en Ingenia tienen la venta online, ¿sí? Pueden utilizar, pueden comprar directamente con la empresa ahí, y que durante este mes, todos los envíos que se hacen, hacen envíos a todo el país, todos los envíos corren de parte de la empresa. Uy, qué bueno, bueno, todos a comprar la Cameo. La Cameo, la Curio, toda la marca Silvet, todo lo que es repuesto también lo tienen, la garantía, tienen muchas cosas que van a encontrar con nosotros, con Ingenia. Perfecto. ¿Qué te parece si contamos los materiales? Los materiales son Silhouette Cameo, acetato autoadhesivo marca Silhouette, pinturas Chalpaint, adhesivo para decoupage, hojas de libro antiguo, pinceleta, pincel taponador, lija 180, barniz extra mate, base de madera y un frasco de vidrio. Bueno, muy bien, y yo quiero tener la nueva Cameo, quiero hacer estos esténciles y todo lo que nos brinda esta máquina tan útil, que sirve como inversión, ¿y cómo tenemos que hacer para adquirirla? Y te metés a Ingenia Tiendas, allí tenés la venta online, tenés el asesoramiento que necesites y bueno, te la envían a tu casa. Muy bien, muy bien, porque son la gente de Ingenia Tiendas, son muy amables, Roberto, todos que te atienden. Román, sí. Sí, sí. Mi compañero, en realidad yo soy la co-equiper de ellas. Está bien, está bien. Bueno, sí, te atienden de una forma muy personalizada, muy amigable, así que todas las dudas antes de hacer la inversión, por supuesto, las van a tener con ellos y les va a servir para hacer muchos trabajos útiles para ustedes y también como un microemprendimiento, Pueden hacer souvenir, pueden vender esténciles, pueden hacer lo que ustedes quieran y miren todas las posibilidades, ¿sí? Ahí en la página van a ver todo lo que pueden hacer con la máquina, todo lo que pueden cortar, porque hasta pueden hacer también papel y pueden hacer souvenir con papel en volumen, así que bueno, pueden contactarse con Lu para que ella también les cuente todo y pueden ver todos tus demás trabajos, que ya nos has enseñado aquí en Espojo BTV, pueden buscar su programa, nuestro canal para ver otras posibilidades de utilizar la cameo. Y los cursos, una cosa que no te había contado son los cursos que estoy dando. ¿Y dónde están? Ahora tengo mi artística, la artística de Trompa Curiosos, que lo tenemos en Florencio Varela. Me gusta ese nombre. ¿Te gusta? Sí. Muchos caen, muchos caen, así que bueno, los esperamos para curso, asesoramiento, lo que necesiten ahí del lado de lo que es hacer proyecto, lo van a tener conmigo. Perfecto, perfecto. Bueno, y pueden conocer más sobre estos materiales tan novedosos que nos ayudan tanto a todos los que nos gustan hacer manualidades. Bueno, muchas gracias Lu por venir al programa, por enseñarnos a trabajar con la cameo y por supuesto los invito a que nos sigan en todas las redes sociales, que se suscriban a nuestro canal, que visiten nuestra página de Expo Hobby para saber todo sobre todos los trabajos, sobre cuándo es la próxima expo, que sepan todo, todo, todo de todo lo que pasa aquí en Expo Hobby TV. ¿Te parece? Dale, nos vemos. ¿Estás en todas las redes sociales de Expo Hobby? ¡Oh, Dios! Claro, bueno, llevamos muchas, todas, todas en todas estamos. Así que no pueden faltar para compartir un momento con nosotros. Bueno, nos encontramos en el próximo programa de Expo Hobby TV con muchas ganas de recibirlos. Un beso grande. Chao. Chau.